¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Bienvenidos todos, estilócratas, visitantes y amigos del canal. Estilócratas, hay marcas de las cuales nos hemos detenido más en más de una ocasión. Sin embargo, hay todo un abanico de marcas que merecen nuestra atención, sobre todo marcas que tienen una gran historia y artículos de gran calidad y que han sobrevivido a las gigantescas marcas que dominan el mercado tanto de ropa como de calzado. Por ello, hoy hablaremos de una marca de gran calidad mexicana que ha vuelto al ring de la competencia de calzado deportivo y ahora urbano. Estamos hablando de los tenis Panam, un competidor de ingenio mexicano. Esta es una breve historia de la marca. En 1962 se funda Panam de México con la idea de crear un tenis en México que di la respuesta a las tendencias mundiales de los años 60. Y nace el modelo icónico Panam 084 campeón. Entre 1980 y 1990, el tenis, que había nacido para su uso casual y urbano, se adapta también para su uso escolar, pues el modelo clásico se convirtió en el tenis oficial para las clases de educación física, popularizando y volviéndose un fenómeno nacional. En los 90's, con la llegada de grandes marcas internacionales, la popularidad de Panam cae, cae por completo. Para el 2000, Panam evoluciona y comienza a ofrecer colores y variantes de moda para atraer a los jóvenes. En adelante, la marca comienza un nuevo reposicionamiento gracias a videos musicales como de Café de Tacuba y Molotov y otras compañías mexicanas y tribus urbanas. Los tenis Panam se volvieron tendencia de moda. La gran fuerza de la marca, con diseños nuevos y un espíritu 100% mexicano, hace de Panam una marca líder en cuestión al retratar el alma mexicana, tanto que busca aliarse con verdaderos representantes de la cultura nacional. Es un ADN mexicano, contemporáneo, pero sin dejar atrás sus raíces sesenteras. Es un tenis retro. Los objetivos claros de la marca son los jóvenes, pues deciden enfocarse en acercarse a los jóvenes alternativos, auténticos, sin esquemas, dispuestos a defender sus ideales de buen estilo, convirtiéndose en una marca de culto y amor. Otro de sus objetivos es hacer sonar el estilo mexicano, una fusión de comodidad, calidad, accesibilidad y cultura, pues desarrollan propuestas de colores estampados y nuevos materiales orgullosamente nacionales. Si compras unos tenis Panam, comprarás lo siguiente. Primero, te llevas un excelente producto 100% mexicano, que además de contar con una excelente calidad en sus materiales y su producción. Te llevas unos tenis llamativos, con diseños hechos a mano y que cuentan con una gran variedad de diseños cómodos, ideales para estilos deportivos y casuales. Y también te los llevas a un precio económico, que se mantiene al tanto de las tendencias, pero que también sabe rechazarlas, pues apuesta a la originalidad. Orgullosamente únicos y mexicanos, los tenis Panam te darán algo que otras marcas internacionales no pueden ofrecerte, que es un gran amor y dedicación en cada uno de sus productos, una marca latina que renació para competir orgullosamente contra los grandes. Cuéntanos, ¿has comprado esta marca? Platícanos qué te pareció. ¿Quieres que hablemos de más marcas nacionales y latinoamericanas? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de marcas nacionales en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y hasta la próxima, Estilocratas. Mis queridos Estilocratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata.gmail.com Tomen nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!